Comentar sobre lo que está ocurriendo en la selva amazónica. Venezuela comparte esta selva con Brasil, con Perú, con Bolivia. Creo que Colombia también tiene parte en la selva. Ahí se me cayó. Ese es el problema que yo siempre digo, que es un problema que tiene Periscope, que cuando te cae una llamada te tumba la transmisión. Es algo que han debido modificar en sus actualizaciones. Una forma de que quizás aparezca en burbujas y uno pueda desviar o causar la llamada y no tumbe automáticamente la transmisión. Un poco tedioso. Sobre todo cuando uno está, al menos está comenzando esta última transmisión y puedo quizás iniciar desde cero. Pero cuando uno lleva la mitad es difícil luego que las personas puedan como seguir el hilo de lo que uno viene diciendo. Pero bueno, un poco esperando que se conecten aquí los que estaban. Barrila, saludos a Barrila que se está uniendo por allí. Bueno, comentar sobre lo que está ocurriendo, digo, en la selva amazónica. Venezuela comparte esta selva con Brasil, con Perú, con Bolivia. Creo que Colombia también tiene parte en la selva, en la selva amazónica. Y bueno, en varios lugares o varios países que forman parte de esta selva, bueno, están ocurriendo una serie de incendios que tienen alarmada a la juventud, tienen alarmada a la opinión pública. Hemos compartido algunas informaciones de estos últimos días. Creo que el detonante, el detonante de este boom, digámoslo así, de este boom de preocupación, fue que hace dos días en Río de Janeiro, eran las 3 de la tarde. Y de repente, bueno, en Río de Janeiro o Sao Paulo, si no me equivoco, se puso oscuro a las 5 y 58, algo así, era lo que estaba previsto empezar a oscurecer. Eran las 3 de la tarde, o sea, dos horas antes, más de dos horas antes y casi tres horas. Y de repente se puso todo oscuro, anocheció, bueno, era la humareda de aquel incendio, de este incendio que está ocurriendo desde hace 16 días en la selva. Lo que originó, pues, que, bueno, se oscureciera temprano, entonces era tarde, pero ya se decían buenas noches. Y eso llevó, bueno, a que se diera la razón de este fenómeno y resulta que, bueno, lamentablemente la razón es que se está quemando nuestro pulmón vegetal, el pulmón vegetal del mundo. Y hoy todas las voces, bueno, le dan la importancia que merece preservar este tipo de ecosistemas, este tipo de ambientes que, bueno, Dios bendijo. Dios nos bendijo con la posibilidad de ser de allí, donde está el pulmón del mundo, donde hay tanta biodiversidad, donde hay tanta fauna, flora, especies, donde se encuentran, digamos, la reserva de nuestros aborígenes, de los aborígenes americanos, pero que está allí en el Amazonas. Una de las reservas más grandes de estos aborígenes están allí, incluso en estas selvas se encuentran unos de los pocos, digamos, culturas humanas que preservan de antaño, desde hace años, sus propias culturas sin haber hecho contacto con la actual civilización. Bueno, hay allí comunidades vírgenes, vírgenes me refiero al tema de las culturas occidentales, de la cultura civilizada. Ellos conservan allí sus culturas aborígenes porque están bien apartadas en esta selva. Y, bueno, todas estas comunidades, tanto estos aborígenes, repito, como la fauna, la flora, hay extensas hectáreas, millones de hectáreas, están siendo afectadas por este incendio, estos voraces incendios. Son unos 78.500 focos que han sido reportados, que están actualmente, focos de incendio, que están actualmente activos en el Amazonas. He estado leyendo algunos datos sobre esto, bueno, y aquí yo quiero aprovechar, porque, bueno, en todos estos temas uno, a veces no, que no hay que politizar y todo aquello. Yo creo que sí es bueno politizar, porque lo político es lo público, lo que estamos haciendo ahora, las campañas que se están haciendo a través de las redes sociales, que es para estar informados, para alertar lo que está ocurriendo. Pero yo sí voy a alertar también, más allá del incendio, que hay grupos izquierdistas, comunistas, que hacen vida en Brasil y en otros países de Latinoamérica, que están tratando, pues, de achacar la culpa, la responsabilidad de estos incendios al gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Están tratando de aprovechar esta situación para, bueno, minar el apoyo a su gobierno, tratar de vender una imagen, una mala imagen del presidente Bolsonaro. He estado leyendo los datos. Estos incendios en esta época sí están, digamos, estos focos de incendio son mayores a estos mismos meses del año pasado. Y hay que preocuparse. Sin embargo, en esta etapa, en estos meses, es la época donde en algunos lugares, en algunos lugares, en estos estados que hacen parte del Amazonas, los agricultores realizan quemas, quemas controladas para el tema de la agricultura. Quizás, digo quizás porque yo no puedo afirmar, porque yo no estoy ahí, muchas de estas cosas han derivado de estas quemas controladas. Como también, por supuesto, sabemos de actividades ilegales que predominan en esta zona. En Venezuela, por ejemplo, justo en este tema del Amazonas, yo les recomiendo ver un documental sobre, un documental en un trabajo periodístico que realizó CNN en nuestra selva amazónica, por supuesto, allá también en nuestra sabana. Y ellos hablan de, bueno, de cómo están contaminando grandes afluentes de agua que recorren la selva. Que son los reservorios, uno de los reservorios de agua más grandes del mundo, de agua dulce. Y, bueno, están siendo contaminados con mercurio, con una cantidad de químicos en unos procesos de minería ilegal. Están arrasando tierras, gran cantidad de tierras, incluso en áreas que son declaradas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Entonces, bueno, ya que se han prendido, se ha encendido el pulmón del mundo y es hoy la tensión, es bueno que nosotros hagamos seguimiento a las actividades ilegales o irresponsables que se están realizando en estas tierras. Para, bueno, denunciarlas, desenmascarar a los responsables y, por supuesto, pedirle al mundo, a los organismos internacionales, bueno, que ejecuten acciones de defensa y protección de estos espacios que son tan delicados para el círculo de la vida, para el círculo de la vida y para la salud de nuestro planeta. El Amazonas no es cualquier cosa. Cuando se le dice pulmón del mundo es porque de allí, bueno, se producen cantidades importantes de oxígeno que hasta en las lejanías se respiran. Hace parte vital del funcionamiento del planeta, el Amazonas, la selva amazónica. Y es importante protegerla, como también es importante hacerle frente a los grupos criminales que, teniendo el poder en algunos países, en el caso de la dictadura de Maduro, bueno, están arrasando esta tierra, convirtiéndola, pues, en, o ocasionando tragedias como esta. Hablando un poco sobre el incendio actual en el Amazonas, hay tres, digamos, tres focos importantes. En Brasil, hacia el centro o centro o centro o este, poco norte, norte, centro, es más que el centro poco noroeste. En Perú también se reportaron algunos focos importantes. En Bolivia, la ciudad de Santa Cruz estuvo, bueno, afectada, declarada en el departamento cruceño como una emergencia. Y en Paraguay también, Paraguay también ha estado afectando, sin embargo, y es una noticia también, digamos, no que minimiza el impacto de estos incendios que están ocurriendo, pero que sí, bueno, es un aliento. Que la estadística de la NASA habla una, en este año, viéndolo desde el año, la estadística global, ellos vienen haciendo un seguimiento desde hace varios años sobre la selva amazónica. Y bueno, indica que en esta época seca, en esta época seca, hay una ligera baja respecto al porcentaje de quemas que se ha venido observando a través de los años en esta selva. Entonces, bueno, es importante saber que al menos no es algo que es superior a la estadística, lo que no implica o lo que no nos limita a elevar las voces para tratar de controlar esto. Porque lo que sí alarma, lo que sí alarma, es que esto que está sucediendo no es una cuestión, bueno, que cayó un rayo y se prendió la selva. Es producto de la acción del hombre. Es producto de la acción del hombre, por eso es lo grave. Entonces hay que ver quiénes son los responsables de estas acciones para, bueno, atacar allí la raíz del problema. Buscar soluciones. Buscar soluciones y eso no es para el año que viene, eso tiene que ser ahora. Bueno, estábamos hablando de eso. Ya les deje algunos datos por allí. Bueno, compartamos información. Si ustedes tienen alguna otra información respecto a esto, quieren escribirla por aquí. O si ustedes tienen algún link para ayudarme a nutrirme sobre estos temas, yo estoy allí abierto. Quería también conversar otro tema respecto, bueno, al tema de Estados Unidos. Estados Unidos ha desplegado un buque hospital, está en este momento en Colombia atendiendo venezolanos, hay médicos venezolanos allí también atendiendo a los pacientes en salas de cirugía, neurólogos, etcétera. Bueno, gran capacidad tecnológica. En este momento también en Brasil está el jefe del Comando Sur comandando, liderando. Unos ejercicios militares de distintas componentes de 10 países, de 10 países, practicando acción conjunta, practicando ejecutar acciones en conjunto, 10 países de nuestra región, de Latinoamérica, lideradas por Estados Unidos y Brasil, Colombia y participando también, para ejecutar acciones en conjunto, para que los militares de estos países estén, digamos, pues a tono, para que cuando toque actuar en conjunto, bueno, se actúe. También ha afirmado el jefe del Comando Sur, que tan solo están esperando la orden del presidente Trump para ejecutar una acción naval de la Marina respecto a Venezuela. Entonces, bueno, esperamos que esa orden venga pronto. Esperamos que esa orden venga pronto. Se han unido voces importantes de venezolanos, bueno, que han sido parte importante de nuestra vida pública, que están elevando sus voces, que están ejerciendo acciones, ya que, bueno, el interino parece que se le olvida o el interino no le gusta hacerlo público. Entonces, estas personas han venido estando, haciendo lobby, haciendo presión, entregando peticiones, haciendo reuniones con senadores, bueno, indicando que nosotros requerimos del apoyo militar internacional para poder enfrentar una invasión cubana que tenemos en Venezuela, que imposibilita nuestro aparato militar de ejecutar, coordinar algún tipo de acción para restituir el Estado de Derecho, el hilo constitucional. Los venezolanos solos están imposibilitados debido al despliegue de organismos de inteligencia comandados desde Cuba, comandados desde Rusia, comandados desde Irán. Una gran componenda criminal, gran componenda criminal que tiene a nuestro país secuestrado. Y los venezolanos, algunos nos califican de cobardes por lo que estoy diciendo, pero no es cobarde, es que ya hemos vivido sacrificios, ya hemos ejercido acciones civiles, militares, policiales, en favor de restituir el hilo constitucional y recuperar nuestra libertad. Y lamentablemente no hemos tenido buenos resultados debido, debido, repito, a que solos no podemos. No contamos con la logística para enfrentar un aparato transnacional como es la participación de cubanos, rusos, chinos, iraníes, turcos en los aparatos de inteligencia y que tienen, bueno, infiltrada toda nuestra fuerza armada. Y repito, imposibilitan, imposibilitan una acción coordinada a nivel militar debido a que antes de que se ejecute, antes de lograr algún objetivo, estas acciones o estos intentos son neutralizados por estos aparatos de inteligencia al servicio de los intereses de Cuba, los intereses de Rusia. Por ello que, bueno, nosotros en esta realidad pedimos el apoyo, el acompañamiento de las naciones que apuestan a la libertad en calidad, bueno, como nosotros anteriormente participamos en la libertad de muchos países, incluso de la independencia de Estados Unidos, y digo nosotros, bueno, de nuestros antepasados. Entonces hoy, en virtud de eso, sin pena, sin vergüenza, nosotros, si en complejo tampoco, nosotros pedimos el respaldo internacional para poder recuperar nuestra libertad. Bueno, y no de gratis. En dado caso, en el futuro, nuestro país tendrá que honrar ese apoyo. Y nosotros sabremos cómo hacerlo, pero necesitamos el apoyo. Vemos con buenos ojos también que los organismos policiales, judiciales, las instituciones de los Estados Unidos, estén cercando a los criminales que hacen parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Específicamente, la acción que están adelantando en contra de Tarek Laisam y ponerle precio a la captura de este hombre, a la cabeza de este hombre, es importante. 10 millones de dólares, por ahí se pinta, que van a ofrecer. Nosotros creemos que está bien adecuada esta oferta, pero más allá de eso, creo que también debe abrirse un espacio. No solamente ofrecer recompensa para que estas personas sean capturadas, neutralizadas y entregadas a la justicia, sino debe haber el espacio para esta entrega. ¿Dónde va a ser? ¿En Brasil? ¿En Colombia? ¿X? No sé. Hay que buscar ese espacio para que quizás militares venezolanos, policías venezolanos, puedan quizás organizarse. Y ya no es una acción tan masiva como un escuadrón élite pudieran llevarse a cabo estas detenciones. Lo importante sería dónde se entregan estas personas para que sea efectivo. Es algo que hay que presentar. Yo sé que por ahí anda Simonovic, que es parte del interino, del gobierno del interino, quizás coordinando algo de esto. Nosotros vamos a hacerle llegar esta propuesta para que, bueno, quizás se logre algo a través de esa vía. Pero también directamente del gobierno de Estados Unidos haremos llegar estas propuestas. Digo directamente porque uno no sabe con el tema del interino con quién se juega, con quién está jugando uno allí. Yo realmente tengo serias dudas. Tengo serias dudas con el interino, con Guaidó. Porque, bueno, aquí un paso al segundo tema. No me parece la banalización de la lucha. Me parece serio que se trate de imitar a Chávez, que se intente parecer a él. Y lo vi, por ejemplo, burlándose en estos días de los marines. Diciendo, bueno, que Carlos Marín, Luisa Marín, Marta Marín, etcétera, burlándose allí. Y entonces él respiraba así con la risita y respiraba así, me acuerdo, una imitación de Chávez muy barata. No sé para qué imitarlo. No sé qué tiene Chávez de imitable. Y, bueno, cuando uno ve, cuando uno los ve, ahora cómo se agrupan también, cómo tienen reuniones y está el cuadro de Chávez y el frente amplio este donde participa el interino está lleno de chavistas. Como que si Chávez no tuvo, no tiene cuota de responsabilidad en la desgracia que está debiendo Venezuela. Como que si vamos a borrar eso del cerebro. Entonces, bueno, todas estas cosas a uno lo ponen a dudar. Sobre todo también esta burla que hay respecto al diálogo con Nicolás Maduro. Entonces también pretende hacer... Ah, no, que vean. Critiquen a Estados Unidos, que está dialogando con Maduro. No, señores. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. Estamos hablando de Venezuela, de los venezolanos. Además, estamos clarísimos. Porque aunque no tiene nada que rendirnos cuentas, Trump a nosotros. Porque él es libre de hacer lo que quiere. Nosotros no lo elegimos a él. Nosotros no tenemos que ver con su gobierno. Agradecemos todas las iniciativas que él toma. Él es más transparente en el manejo de esta, digamos, de esta presión que está ejerciendo. Cuando dice, cuando dijeron, estamos reuniendo con Diosdado, con Esteban, aclaran, dejan muy claro. Bajo ningún término las conversaciones que se están llevando a cabo implican la permanencia en el poder de Nicolás Maduro ni la participación de un criminal como Diosdado Cabello en un posible gobierno de transición. Es únicamente lo que se está hablando allí es cuáles son los obstáculos para que estas personas abandonen el poder para que entiendan que tienen que abandonar el poder. Están tratando de quitar las trancas que están allí. Pero muy distinto es. Muy distinto es. Y no es porque yo lo especule, sino es por lo que es evidente. Por ejemplo, el 30 de abril cuando hicieron el intento show irresponsable que hicieron. No hablo de los valientes militares que dieron el paso al frente. Yo hablo del show político que intentaron hacer con ellos una acción totalmente irresponsable. Primero porque le quitaron valor a esos militares que estaban allí. Le quitaron valor a la posibilidad que se tenía de una acción organizada para nada. Solamente para montarse arriba de un puente y tirárselas de arrecho. Exponiendo a un montón de civiles. Entonces agarran a los militares y llaman a los civiles para que sean escudos humanos de esa acción irresponsable. Y digo acción irresponsable porque cómo ellos creen poder hacer algo. Bueno, ahora con el valiente héroe Christopher Figuera. Que ahora lo tratan como que si fuera un héroe. Como que se hizo mucho y ese carajo no hizo nada. Ese le dijo que sí a Leopoldo. Le dijo que sí a Guaidó. Y en la madrugada del día supuesto del levantamiento ya él estaba en un avión. Se había ido. No participó. Ah, tremendo boleto para vivir aquí en los Estados Unidos. Tremendo boleto. Se ganó en la... Tremendos puntos. Y ahora hay que tratarlo como héroe. Al torturador hijo de puta ese. Entonces, ese 30 de abril fue evidente. Fue evidente. La porquería. La porqueriza. Que estos quieren tratar de vendernos como como transición. Una transición con Michael Moreno. Una transición con el torturador Figuera. Una transición con el vendepatria de Padrino López. Bueno, váyanse. Vamos a ser groseros también. Entonces, bueno. Ahora resulta que la forma de ejecutar en una situación tan grave como la que vive en nuestro país de ejecutar acciones de ejercer mecanismos de dar discurso. Ahora es la payasada. Ahora es siendo payaso imitando a Chávez que vamos a lograr ¿cómo es? El cese de la usurpación el gobierno de transición y las elecciones libres. Y se parecen tanto se parecen tanto que ayer o hoy es la hora de la rectificación de la mira el propio discurso de Mauro. Cada vez se parecen temprano una mañana estaba uno venezolano preguntando mira que la embajada que si puedo yo le dije mira esa embajada por ahora esa embajada son de adorno como de adorno es el itinerato sus incoherencias ahí salió ya lo borraron pero yo no lo yo no lo ni esta captura sino que retuite de arriba dicen decía le pedimos le exigimos al gobierno la asamblea nacional desde el twitter de la asamblea le exigimos un acuerdo que hizo la asamblea nacional para exigirle al gobierno las explicaciones sobre lo que sucede en el estado bolívar exigiendo exigiendo las explicaciones al gobierno lo pone textualmente el gobierno entonces esta gente que está tratando dicen ellos de ser reconocidos internacionalmente y que se desconozca al dictador ellos reconocen al dictador como gobierno que 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 y el otro día también Guaidó estaba al lado de Ramos Aluc una rueda de prensa y Ramos Aluc llamó cinco no que el gobierno no que el gobierno tiene al interino que supuestamente debe ser el presidente ¿no? al lado y está reconociendo como gobierno a la dictadura de Nicolás Maduro esas incoherencias no son accidentes no son accidentes no son accidentes porque son 20 años de la misma paja de los mismos dice uno errores pero no son errores son parte de la estrategia de conchupancia de convivencia que hay entre una izquierda que dice ser oposición con los comunistas que ejercen la dictadura en Venezuela y que permiten que los cubanos nos tengan sometidos contra eso es que tenemos que luchar sacar a los cubanos y sacar a los comunistas luchar contra el comunismo tenga el color que tenga y la cara que tenga al frente Venezuela no va a cambiar si nosotros salimos de una izquierda narcotraficante como la que hoy somete a Venezuela va a cambiarle bueno por la carita de izquierda de los blancos o de los anaranjados la izquierda hay que combatirla y más nunca debería tener oportunidad en Venezuela la izquierda de tener acceso al poder incluso yo soy de los que proponen que el comunismo y sus derivados deberían ser ilegales porque la política que genera miseria muerte y la quiebra de nuestra nación como lo ha hecho no debería ser nunca legal nadie debería tener el derecho nadie tiene el derecho de a través de su participación electoral condenar a un país no la democracia no es para eso y la libertad tampoco nadie tiene el derecho de de cercenar el futuro a un país nadie por eso yo soy de los que creo que el comunismo y todos sus derivados deberían ser ilegales o sea concepciones porque miren lo que pasa miren a los argentinos ahí están tratan ha costado un montón tratar de enderezar su economía tratar de tener impulso etcétera etcétera de modificar todo el desastre que generó la izquierda en ese país y están los argentinos otra vez pensando en que los que los delincuentes que ocasionaron la el destrozo de su economía que destrozaron el país bueno están ya las puertas de a través del voto retornarlos al poder imagínense ustedes unos criminales incluso procesados judicialmente de nuevo al poder eso no debe ser permitido los delincuentes no deben tener acceso al poder nadie tiene el derecho por el voto que tenga o la libertad que tenga o la libertad que tenga de poner a delincuentes a dirigir un país porque estás condenando el futuro de otros de gente que no puede votar de los niños a mí que cercenaron el futuro en mi país yo no votaba cuando eligieron a Chávez ahí están las consecuencias entonces bueno yo ya no me extiendo más les envío un fuerte abrazo gracias a todos por conectarse gracias a todos los que están compartiendo este video a los que lo están viendo también han diferido y a aquellos que a veces se toman el esfuerzo de de subirlo de subirlo en otros en otros canales les envío fuerte abrazo recuerden que estoy activo por allí en mis redes sociales arroba Julio César Rivas en Twitter los que quieran leer algunas cosas allí que uno lanza respecto a los acontecimientos políticos y en el Instagram también arroba Julio César Rivas allí son cosas más personales las que comparto cosas de la vida y la familia las vivencias por aquí lejos bueno fuerte abrazo estamos conectados gracias vamos a despedirnos aquí de Belkis de Gilmar de yo de Sonrisa de Venezuela UCB gracias a todos por estar conectados nos vemos en la próxima hasta luego Nair gracias a todos no voy a pagarlo pagar aquí como es chao chao no voy a no voy a no voy a